Los jugadores BR, no son solo los brasileros, los argentinos también, los chilenos también, los que juegan en Sudamérica en general Son todos jugadores tácticos Excepto algunos, algunos, que yo conozca, no sé, Jugasín por ejemplo Darkos, ponele, que no son jugadores tácticos, de que están Escuchando, no, hay una .300 a .250 metros, bueno, clavémosle en mira acá, los esperamos Porque en algún momento van a tener que salir por esta puerta, porque claramente empezaron en tal lado, entonces Tienen esta salida, listo, nos quedamos acá Algunos, algunos Campeones es un estilo de juego también, sí Tu hija es una prostituta también, yo lo ando diciendo todos los días Ya es El dinero que trae junto a los peines, eso es porque va a los telos y trae los peines Y los jaboncitos, y los verdes, y es una manera de ganarse la vida, nadie la discute Y nadie dice nada, es una manera totalmente legal, está Topiola Y ahora te vas a enojar Nah, no se va a enojar, si la tiene clara No se va a enojar, sí, no se va a enojar, si la tiene clara nuclear No se va a enojar, nadie lo sac portable, no se va a enojar, así va a llegar No se va a enojar, nasze Bureau, me va a la mitad Sí, claro que te va a enojar. Als Ya para un nuevo Reto dewaso